Los clásicos del mundial. Con ustedes el genio del fútbol, él sabe lo todo. Bueno, lo pones por acá, contraatacas en la izquierda, el volante tiene que ir a la derecha para que pueda ser... ¡No! Tienes que poner uno adelante, uno atrás, tres defensas, arrancas, dos delanteros, van y vienen, van y vienen, ya corten. Llegó el mundial, el mejor motivo para refrescarse con una Brava bien fría junto a tus amigos. Brava, haz tuya la alegría del mundial. Brava, haz tuya la alegría del mundial.